Esto es una infamia, una maldita infamia. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a la noticia del ánimo de YouTube. Tras la muerte de Juan David Aldana, joven modelo y actor de 23 años, quien perdió la vida el pasado jueves en horas de la noche. Aún no se conocen versiones oficiales sobre lo que ocasionó el accidente de Juan Aldana, pero el mismo presentador de Guerreros, José Narváez, fue hasta el lugar del accidente, donde graba un video en el cual denuncia en sus redes sociales que un gran hueco sobre la vía sería el culpable de este lamentable accidente, donde falleció el joven participante de Guerreros. Este fue el trino que compartió en su cuenta de Twitter. Aunque aún no hay versiones oficiales sobre el accidente de Juan Aldana, basta con pararse ahí y tener dos centímetros de frente para notar el cráter que tuvo que evitar y la trayectoria que toma y que termina llevándolo contra el muro del deprimido de la 100 con 15. Miren la ruta. Golpe allá. Esto es una infamia, una maldita infamia. Por otro lado, el presentador de Guerreros denunció a través de un trino en su red social de Twitter que durante años esa vía ha estado en pésimo estado. Este fue el trino de José Narváez. Una vía que por años ha estado en pésimo estado, pa' cuando la arreglo. ¿Cuántos muertos más necesitamos? De seguro no fue el primero ni tampoco el último, si no intervienen pronto. Esto no se trata solo de exceso de velocidad, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!